No nos está pegando a la UNTA nada más, el problema no es esta organización, el problema es que nos está pegando a toda la sociedad en general. Dígase profesionistas del sector salud, educación, amas de casa, hasta ustedes como medio de comunicación están en peligro. Este jueves protestaron en Tuxtla Gutiérrez integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA. Pero no solo el peligro de que nos maten, sino el peligro de que ya no va a haber alimentos, y no es exagerar. Traemos el 45% de introducción al país de granos transgénicos, y no hay producción. Segalmex hace unas semanas en el estado de Guerrero nos vimos en la necesidad de clausurarle sus bodegas y no venderles. Porque son los que peor pagan el propio gobierno. Exigen mejora la seguridad en el estado. Denunciaron que cerca de 4.000 miembros de su organización han sido desplazados por la violencia. Los niños están quedando sin padres en muchos lugares. Hace dos días, 2.500 desplazados de la Sierra Madre de Chiapas. Si nos vamos a Puerto Rico de Socoltenango, del lado de la presa están todos los vehículos, motos, porque han pasado en balsas peligrando. Por eso, familias en Comitán, Tuxtla, Trinitaria, Simol, y es preocupante para nosotros la inseguridad. Por si la violencia fuera poco, los campesinos tienen más de qué preocuparse. Entre la inmigración a Estados Unidos, los desplazados, la inseguridad y la falta de apoyo, en unos meses más, ¿qué comerán las capitales de los estados como esta? ¿De qué nos alimentaremos? ¿Introducir más transgénicos? Esa es la pregunta. A eso nos lleva esta situación. Que ya no va a ser un levantamiento armado, va a ser un levantamiento por hambruna. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.